En el marco del plan Choque, el que la hace la paga, seguridad con legalidad, la policía fiscal y aduanera desplegó toda su ofensiva operativa logrando en menos de dos días la aprehensión de más de 3.087 pares de calzado tipo tenis y sandalias para dama por un valor de 50 millones de pesos. El operativo se dio después de que las unidades de inteligencia policial determinaran que en establecimientos comerciales estratégicos de la ciudad en Pasto e Ipiales, los contrabandistas estarían almacenando gran cantidad de calzado procedente de China y países asiáticos. Es así que gracias a este trabajo de inteligencia, los uniformados policiales llevaron más de 12 establecimientos comerciales en estas ciudades, logrando este importante resultado que permite afianzar la confianza del sector calzado en el departamento de Nariño. Los resultados en el calzado en lo corrido del año 2018 han sido contundentes, más de 45.350 pares por más de 1.363 millones de pesos. Así lo demuestran, pero es importante resaltar que esto obedece a un trabajo ardo y direccionado a contrarrestar el contrabando de calzado sin afectar al pequeño comerciante. La estrategia operativa ataca de manera frontal la cadena de comercialización, por ello se llegó a establecimientos comerciales identificados plenamente. No hace parte de esta táctica la visita a pequeños comerciantes que distribuyen calzado para llevar su sustento al hogar.